¿Qué quiere decir con él? Saquemos al doctor Pablo Arrobo, saquemos al doctor Moreno y también saquemos al ingeniero Jaime Villavicencio. Preguntemos al resto de los candidatos. Nos hablan de una infraestructura, nos hablan de construir la ciudad de Loja. Pero preguntemos, Loja ha involucionado más de 30 o 40 años. Yo saco las conclusiones desde el momento que se retornó a la democracia cuando hubo la dictadura militar. Estamos hablando de 1979 hasta la presente fecha. Todo el territorio y la población prácticamente involucionamos. Estamos en una depresión. ¿Quiénes son los que administraron el poder político y económico de la provincia de Loja? A excepción de los tres ciudadanos que han estado en la parte privada o en la parte política, pero gremial o simplemente profesional. Pero el resto ya manejó el poder político de la provincia de Loja. Manejó el recurso económico de la provincia de Loja. Entonces, ¿cómo es que nos vienen a advertir después de 40 años que recién se dan cuenta de que a Loja hay que ponerla en las rieles del progreso y del desarrollo? Y entonces, ¿qué hicieron en esos años? Estuvieron perdiendo el tiempo hablando de sandeces en contra del territorio y aquella circunstancia permitió que este territorio no vaya a la industrialización, que este territorio no tenga ejes que le permitan esa conectividad. Estamos hablando de vías de la articulación de comunicación, que no es únicamente subirse a un bus, tampoco en un avión, a través de las infraestructuras aeroportuarias, sino también de la tecnología digital que nos permita conectarnos no solamente con la capital de la República o con el puerto principal, sino en el contexto internacional para dar a conocer qué es lo que hace Loja y qué es lo que tiene Loja para presentar al mundo. Eso es lo que no nos han presentado durante estos últimos 40 años. Y yo me pregunto, entonces, ¿la alta responsabilidad que significa ser autoridad política de un pueblo y de un territorio? ¿La están respetando algunos candidatos? Se preguntan cuál es el nivel, no solamente académico, sino ético y moral para poder presentarse en una lida electoral y decir, bueno, señor ciudadano o ciudadana, necesito su voto para poder trabajar en este contexto territorial y también en este contexto poblacional. Entonces, vayamos haciendo las conjeturas necesarias. Ve a Lenin, ve a Marco y Ciudadanía. En este momento no es únicamente de escuchar las palabras que se dicen en moratoria política, sino que tenemos que medir las acciones de algunos ciudadanos que están en contienda electoral, de los que no los nombré. Miramos las acciones. ¿Loja carece de agua potable? Sí, señor. Miramos quiénes son los responsables. ¿Qué hicieron ellos con el recurso económico del Estado y también de la jurisdicción cantonal? ¿Por qué no se construyeron bien esas infraestructuras y nos están recitando hoy nuevamente que nos van a dar agua potable cuando ya tuvieron el primer fracaso? En el territorio de Loja no podemos darnos el lujo de fracasar o simplemente equivocarnos. Porque el que se equivoca, me van a decir, todos somos seres humanos. Sí, pero en gobernabilidad tenemos que asesorarnos para evitar ese conflicto de equivocarnos. Y cuando hablamos de psicoeducación, yo creo que estamos llamando al ciudadano para que reflexione. Señores, reflexionemos que el asunto de la gobernabilidad del territorio del Cantón y de la provincia de Loja tenemos que enfocarlo en una directriz correcta, que a través del licenso nos permita perfeccionar toda esta gobernabilidad para evitar los errores o los hierros en contra del territorio y en contra de la población. Caso contrario, Lenin y Marco y ciudadanía. Las futuras generaciones van a estar viendo otros escenarios como el de Vielo o Rusia, a lo mejor, para ir a desarrollar su bienestar económico y su proyección de vida. Yo creo que no tenemos que ser tan irresponsables con este territorio que tiene una gran potencialidad para convertirse, no únicamente en la potencia cultural, sino en una potencia militar. Y cuando hablo de militar, tiene muchas áreas y muchos aspectos que podemos desarrollarlos a través del recurso humano que habita este territorio. Partamos de algo. La política no es edad biológica, sino es sabiduría mental. Y allí tenemos que ir enfocándonos los ciudadanos. Y cuando sostengo de que no midamos únicamente las palabras, sino midamos las acciones ya de los ciudadanos. Yo manifestaba anteriormente de tres ciudadanos que no podríamos medirles las acciones en contexto de gobernabilidad. Pero si hay ciudadanos, por ejemplo el doctor Marcelo Torres, ya estuvo en asemplares, ya estuvo en plan binacional, está ahora de gobernador de la provincia de Oroja, que es el poder político de los delegados. Ha tenido una participación, me refería yo, política en el sentido del voto popular ni el poder que ha ejercido a través del sufragio. Lenin, pero si usted tiene la gobernación en sus manos, ¿qué es lo que puede hacer en función de un territorio? No únicamente doblar las rodillas, sino parado con pie firme, de pie firme, y exigir lo que por derecho le corresponde a este territorio provincial. Y uno de los principales derechos, Lenin y Marco y Ciudadanía, en general es que las huestes y los partidos y movimientos políticos respeten al territorio provincial. Eso significa que si nosotros, a través de un consenso, del licenso y del consenso, hemos determinado que usted sea el representante para que participe en una contienda electoral representando a Alianza País, por más presidente que yo sea, tiene que respetar al territorio de la provincia de Oroja. Esa hidalguía es la que estamos reclamando en este momento. Y cuando sostengo, por ejemplo, que la definición de la política en la provincia de Oroja, tenemos que restablecerla, tenemos que organizar nuevamente el poder político de la provincia, no únicamente a través de partidos y movimientos. La pregunta de un ciudadano sobre el tema de los concejales, tenemos que retomar el parlamentarismo al interior del camino para poder sopesar el acto de gobernabilidad, el acto del alcalde y de los concejales para evitar estos conflictos de que yo te apruebo el día de hoy una ordenanza y el día de mañana yo te la niego porque me caes mal. En ese contexto no se tiene que manejar la política. Tenemos que ser inteligentes en esa puntualización para decirle al territorio de la provincia esta es la parte jurídica para el territorio y para la población pero basada en un concepto doctrinario y no en intereses netamente particulares y también de cuestiones ideológicas. Entonces cuando hablamos de ese nivel de capacidad intelectual y también de reflexión moral y ética significa que si yo estoy en una líder electoral representando a un movimiento y partido político, el resto tendrá que respetar lo que se dijo al interior de una jurisdicción y en este caso es la provincia de Loja. ¿Cómo es que Loja ha estado hasta la presente hora prácticamente sin tener nada en concreto de quiénes son los candidatos y candidatas para los diferentes puestos de elección popular? Porque simplemente hay remesiones que se dan a nivel nacional y lo que estamos intentando decir restablezcamos el poder político de la provincia de Loja que tengamos partidos y movimientos fuertes para poder disciplinar nuestra palabra política en función de qué Lenin y de Marco y también ciudadanía en general de establecer el nuevo orden para la provincia de Loja y cuando hablamos del nuevo orden político, social y económico de la provincia de Loja significa no únicamente decir como candidato que el día de mañana yo voy a tapar el hueco de la calle 10 de agosto porque lo único que hemos tenido disculpen Lenin y Ciudadanía y Marco hemos tenido alcaldes tapahuecos que lo único que han hecho es tapar los huecos los huecos de una calle pero ¿cuánto significa tapar los huecos de una calle? ¿cuántos recursos, los impuestos suyos se van a tapar los huecos? cuando tenemos que reflexionar es necesario que nuestros impuestos se vayan al proceso de investigación de ciencia y tecnología para construir riqueza y a través de esa riqueza a lo mejor ya no tapar el hueco sino construir de concreto esa calle 10 de agosto con todo el nivel tecnológico de las ciudades que actualmente están construyéndose en el mundo y a lo mejor Lenin y Marco usted va a decir bueno, allí están mis impuestos está la riqueza generando producción generando empleo generando actividad económica generando bienestar y a través de esa excedente económico el municipio está gobernando haciendo todo el bienestar para poder yo caminar por las diferentes calles de la ciudad de Loja hablaban de los parques, Lenin ¿cómo es que la empresa eléctrica regional del sur? ¿cuántos millones de dólares la ciudad y provincia de Loja le ha generado a la empresa regional del sur? ¿y por qué la empresa eléctrica? pero esa es una decisión parlamentaria que tiene que darse en el sentido de disponerle mediante acto jurídico que la institución empresa regional del sur empresa eléctrica tiene que invertir económicamente en la iluminación de los parques porque el territorio provincial y cantonal le ha brindado también riqueza a esa empresa yo creo que simplemente lo que tenemos que es razonar, repensar y replantear muchas avistas pero en función del desarrollo no en función de ir a resolver una necesidad yo tengo la necesidad en este momento una necesidad por ejemplo de trabajo pero no tengo que ponerla como acto de disciplina política sino buscar las áreas o los horizontes del por qué surge este problema social del desempleo en la ciudad y provincia de Loja y cómo podemos coadyuvar para su solución pero a través de un pensamiento político a través a lo mejor de un acto legislativo que permita el enfocar recursos económicos internos y externos pero con seguridad jurídica para evitar la depresión de esos territorios estamos hablando de un nuevo orden provincial de un nuevo orden económico el centro de Loja nos habla que es necesario irlo despoblando al centro de la ciudad de Loja por Dios reflexionemos la ciudad de Loja Lenin y usted sabe y Marco también prácticamente tiene estructurado un centro financiero estoy hablando de un centro financiero no estoy hablando de un centro bancario que es muy diferente y tienen unas distancias enormes pero Loja no tiene construido correctamente el centro financiero tenemos que enfocarnos en ese centro financiero tenemos que enfocarnos en la identidad política de Loja y para los lojanos ¿qué significa Lenin en ello? la identidad política ¿quién soy? ¿cómo pienso? ¿cómo razono? el sentirme tener pertenencia de este territorio provincial y a lo mejor los excesos en contra de esta ciudad se van a ir eliminando porque yo me siento perteneciente a este territorio son cosas y realidades que están escritas y detalladas mucho tiempo en toda la geografía territorial de este cantón pero tenemos que observar la disbarga esa es la diferencia pero permítame antes de ello Lenin clarificar una situación por eso la importancia de saber escuchar la parte política para poder discernir y para poder opinar en un proceso eleccionario a través de sufragar de rayar la papeleta como común y castizamente se puede entender aquí no hemos denigrado para eso se llama la palestra política o la palestra pública Lenin, Marco y ciudadanía ustedes entienden correctamente eso la palestra pública significa dejar mi parte privada y activarme en la parte social de todo un conglomerado y ponerme al escrutinio de toda la ciudadanía de lo que haga y deje de hacer ¿y por qué digo la palestra pública? porque Lenin yo pago los impuestos puntualmente y a mí me cuesta y me cuesta el sudor de mi frente pagar los impuestos entonces quiero que mi dólar se gaste correctamente en un territorio para brindar bienestar al resto del colectivo pero si de pronto denigrar significa decir las realidades ¿cómo es que se perdieron 44 millones de dólares y no resolvieron el tema del agua potable? ¿cómo es que desde 1979 hasta la presente fecha la ciudad de Loja no es sustentable y la enfoco ¿en qué sentido? ¿cuánto pagó el municipio de Loja por limpiar la puerta de la ciudad cuando esa infraestructura debió de haber sido sustentable para poder mantenerse por su actividad económica por sí sola? ¿cuánto costó al municipio? pero no son dinero de bailón ni de cualquier ciudadano son los impuestos suyos señor doctor como también del ciudadano entonces yo hablo y reflexiono la sustentabilidad de la ciudad y de las infraestructuras que se están construyendo y ese tema de la sustentabilidad tienen que darnos a conocer los actuales candidatos de los cuales la mayoría incluso los más ilustrados en edad biológica nos dicen lo siguiente hay que reconstruir ¿pero qué no hay que reconstruir? cuando yo estoy sosteniendo que la ciudad de Loja y la provincia de Loja involucionó 40 años y tenemos que ir a un nuevo orden de construcción y ese nuevo orden significa el poder político el poder económico y el poder social el poder político ya lo reflexionábamos el parlamentarismo que por ejemplo un concejal tenga su suplente como el jefe político como el líder de su oficina política un asesor jurídico un asesor técnico y una secretaria para poder enriquecer el debate legislativo al interior del Cabildo estamos hablando de un nuevo sistema de Cabildo al interior del municipio del Cantoloja para reflexionar los grandes problemas de esta ciudad pero no para rellenar el hueco de la calle sino para buscar la sustentabilidad de la ciudad y cuando hablaban por ejemplo del tema de jefe de comunicación si no han sido jefe de comunicación del municipio por Lindo San Martín Rodríguez pues él tuvo un honor y voy a dar la primicia en este medio de comunicación de renunciar a la jefatura de comunicación del municipio por una sencilla razón de precautelar los impuestos suyos doctor Lenin Paladines para que no se firme una asesoría de comunicación que tranquilamente la hacía Marco Simbaña Lindo San Martín y este servidor entonces eso que se llama yo invito a la reflexión porque yo estoy pagando mis impuestos y cuando hablamos de la nueva ciudad significa que el poder económico bien estructurado cuando estemos en la industrialización cuando estemos con un centro financiero cuando estemos con un aspecto jurídico de acuerdo a esta realidad cantonal y provincial a lo mejor esa riqueza nos va a permitir construir todas las infraestructuras que esta ciudad requiere pasos a desniveles centros de recreación y actividad del ciudadano para que a lo mejor el obrero como decían ¿por qué no está escuchando el obrero en este momento este programa? porque el obrero está él en este momento enfocado en resolver su necesidad económica para el bienestar de su núcleo familiar pero si esta ciudad le brinda toda la garantía de esa fuerza o de esa fortaleza económica a lo mejor en un sábado a futuro el ciudadano va a estar sentado relajadamente escuchando lo que se está diciendo en política y diciendo lo que están diciendo están precautelando mis impuestos están precautelando el derecho territorial que tengo como ciudadano de haber nacido en una posición entonces estamos hablando de cosas reales se nos queda este nuevo bloque un minuto cuando yo escucho algunos candidatos reflexionar Falquez Batallas Machado por Dios yo digo deténganse hay un peligro porque Loja no pudo sostener toda esa belleza supuestamente de hace años atrás porque eso le cuesta al pueblo de Loja a través de los impuestos yo hablo de la riqueza para poder construir infraestructura y esa riqueza pueda permitir la sustentabilidad de esas infraestructuras no es tan sencillo decir pintemos el palo cuando a la semana siguiente va a tener usted que destinar recursos económicos para la pintura de ese palo entonces la sustentabilidad y más que todo la comunicación y la política tenemos que clarificarla correctamente en el Cantón Loja esto no se llama denigrar esto se llama tener responsabilidad con el territorio porque yo tengo tras mío generaciones a las cuales tengo que dejar en su escenario correctamente configurado y estructurado y como ciudadano si tengo el deber de presentar estos temas a discusión y a debate por eso digo la política es sabiduría mental no es edad biológica y allí es donde nos confundimos algunos ciudadanos y la sabiduría está en el licenso eso crea la mejor democracia no me dijo nada del nuevo bloque ¿qué es lo que se ha hecho en parte legislativa para asegurar el territorio agrícola para que sea el sustento de la ciudad y del cantón? nada prácticamente se está construyendo todo el terreno agrícola ¿qué es lo que se está haciendo en materia de los impuestos? ¿por qué se gastan tanto los impuestos en tapar los huecos? cuando yo como ciudadano exijo del municipio en la parte legislativa por eso llamo al parlamentarismo el asunto de que mis impuestos se destinen por ejemplo una cantidad de recursos económicos para la investigación de la ciencia y de la tecnología y que esa investigación educativa científica pueda darle al agricultor los trastornos que está señalando Bolívar Duarte entonces mis impuestos en la investigación de ciencia y tecnología que van a generar riqueza para el municipio para que el municipio tenga en sus arcas fiscales excedentes económicos para que pueda asfaltar la calle 10 de agosto con filos de oro en otros temas como es que el municipio se dé el lujo de perder dinero en los actuales momentos con el tema del doble carril una decisión legislativa equivocada por eso llamo y convoca la excelencia de la ley que es el camino de los demócratas a seguir y que son los caminos que tienen que estructurarse en momentos de agitados o simplemente despuentosos para poder llegar a la prosperidad con ese pretexto en la calle Sucre el municipio anualmente pilla el de 70 mil dólares genera contaminación ambiental un taxi que recorre durante un mes 15 mil kilómetros por cada litro de gasolina está produciendo 2.75 kilogramos de CO2 contaminación ambiental cuando la constitución habla del aire limpio ya la organización mundial de la salud advierte que la contaminación ambiental es síntoma o genera adversidad a la salud de los seres humanos eso es el primer punto entonces cuando yo hablo del tema de reflexión política significa la misión de defender la democracia con energía con inteligencia y tenacidad la ciudad de la oportunidad que nuestros jóvenes bachilleres por ejemplo sepan que se tiene en este territorio estructurada correctamente el sistema educativo que en el momento de titularse su tierra les brinde la oportunidad de trabajo a través de una infraestructura científica productiva y tecnológica la ciudad de acuerdo a nuestros intereses entonces soñar en esto no es nada alejado y para qué estamos convocando para qué en el momento de hoy que tenemos que revisar la historia para ser fuertes y para no ser débiles el día de mañana porque si no Lenin y Marco me alargo unos 30 segundos ¿cómo es que desde Quito Guayaquil y Cuenca nos vienen a vender el excedente de producción de otras latitudes porque simplemente Loja no quiso industrializarse pero ¿quién no quiso industrializar? ¿no se da el poder político de la palabra de aquellos ciudadanos que estuvieron gobernando el territorio de la provincia de Loja? y cuando yo como ciudadano exijo en este momento de ir a una producción a un tema de industrialización para producir nuestras propias necesidades y nuestros propios insumos de consumo y no estar a despensas que por ejemplo Nutri Leche de la provincia de La Soy copia el mercado Lojano cuando teníamos con Prolaxa cuando el municipio no fue capaz de invertir recursos económicos para fortalecer un aspecto productivo muchos me van a decir no, no tenemos esa capacidad legislativa Lenin y además de ello el municipio del Cantón Loja la parte del parlamentarismo los señores concejales si pueden fiscalizar a un jefe departamental que digan que no que la ley les impide falso el recurso económico que gana un jefe departamental de donde proviene no son de los impuestos tuyos Marcos Lenin y de la misma ciudadanía entonces si hay como fiscalizar nos falta decisión y también honor político agradecemos